ok les decía que para que apareciera la nueva barra de herramientas la nueva barra de herramientas esta que está acá había que reiniciar y eso era lo que estaba haciendo entonces claramente no es la misma barra aunque tiene iconos comunes esta es otra barra esta barra la había llamado atajos y a esta le puse como nombre le puse de nombre nueva barra de herramientas está bien ahora aquí y otras cosas los iconos esto de acá ya esto es como digamos un postre que viene aquí estos iconos están basados en los iconos que se usan para los bancos de trabajo aquí respectivos dynamic data assembly 4 y par design y este que está acá es un icono para crear es el icono que se usa para crear un nuevo documento y que le agregue aquí np nuevo proyecto si entonces edite este documento este iconito y le coloque esta parte np que coincide con colocarle en inglés new project no new project entonces lo que hice fue le coloco una flechita a los iconos respectivos y este bueno con eso me parece bastante mnemónico bueno de que una flecha hacia dynamic data una flecha hacia hacia para hacer simple 4 y así y el otro pues ajá entonces que de dónde saque esto bueno yo lo que hice fue que modifique como le decía unos iconos cuáles iconos modifique bueno yo me fui a este que está acá hasta este enlace también lo voy a dejar en la descripción donde hay iconos que se han ido creando de las personas han ido creando y aquí fíjense que aquí hay mucho muchos iconos muchos iconos y uno selecciona el que mejor le parezca no si quiere evitar o si quiere hacerlo hacer uso de ellos lo que sí es que estos iconos cuando están implicadas ya forman parte del programa y lo que la manera de utilizar otros iconos y evitarlo es una forma de creando una carpeta me parece que hasta pudiera ser la única creando una carpeta y ahí almacenar los iconos que queremos por ejemplo aquí esta miniatura de part design si la descargue y por cierto como quería conozcarle una flechita empecé a buscar algo que tuviera una flecha y encontré este icono si encontré este iconito por allí y lo que hice fue que le quite la flechita esta y la copie la flecha de esta y entonces fusioné la flecha esta de acá de hecho también edité la flecha esta para que fuera en un solo sentido y se la coloque arriba y lo mismo hice con nosotros pues con el assembly 4 descargue el icono y lo edité como les decía ya esto no es parte de explicar directamente sí pero eso lo hice con un programa que se llama inscrita también es eso es para evitar activos vectorizados que justamente lo que son estos activos que son sbg entonces descargue los archivos y por ejemplo aquí está el de el icono de assembly 4 y con el icono de assembly 4 y fíjense que aquí está el icono que les decía y entonces lo que hice fue que esta flechita de acá esto se puede seleccionar por ejemplo acá se copia y se puede colocar en otra parte entonces lo que hice fue que el de la flecha esta para que fuera digamos unidireccional que está apuntando para los dos lados bueno entonces lo que hice fue que moví uno de los moví uno de los puntos este punto estaba estaba distinto pues entonces eso se puede mover esto estaba distinto ahora no me acuerdo como fue que hice ah ok esto estaba aquí simplemente así y así pero aquí hay dos cosas aquí también está otro que también estaba así estaba así y bueno eso era lo cambié para acá y para acá ok y una vez que hice esto lo que hice fue que coloque uno encima del otro lo que sí es que copié esta parte de acá vamos a hacer una cosa vamos a terminar de decir esto en el siguiente vídeo y terminamos la invitación a que se suscriban a mis canales mis canales de odyssey y de youtube a que compartan a la campanita y que le den like si les gustó saludos